No, no sé si no la puedo meter, no es acuática Es una preciosa barracuda Puta madre Ahí está el grid Probada pues como no Como de 3 kilos Así estaban las que sacaban ¿Qué están señores? ¿Qué hacer con ella Luis? Vamos a regresar Ok Perfecto ¿Cómo hizo el señuelo? ¿Cómo trabajó? Chingón, señuelos Orozco Lures De venta Próximamente Vamos a echarle la manita a Luis Ok, ¿quién lo trae más cerca? Lo trae más cerca No, ya, ya viene más cerca en corto No se canso Así nos acercamos Chingón, madre ¿Café? Sí Ahorita veremos afuera el curel de Mario No puedo, güey Lo traigo bien socado ¿Cómo quieres, güey? Ya como está sudando A ver, Mario Lleva dos animolotes ¡A la madre, güey! Está chingón Y Luis también ya trae otro Doble doblete Aguante, aguante Aguante, aguante Aguante, aguante Aguante, aguante Aguante, para acá Aguante, para acá A ver, todo me la caña Que te vea el motor, güey Aguante, para allá Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante Aguante, aguante ¿Está prendido y está calvando? Ya no estoy enredado, güey ¿Ya? No, no Ahí está Viste Pinche maniobra que se hizo, eh Para salvar Los dos A la verga Está bien grande Viento, Luis A ver, pero tú vienes morazos, güey A ver, no Yo pensé que lo trae Zócalo, zócalo, zócalo Zócalo ¿Dónde está? ¿Dónde está el pinche? ¿Dónde lo atralla? Yo no quiero sufrir Por eso Yo no estoy tirando Jejejeje Estoy filmando nada más Zócalo, zócalo 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 Good liberation Ya está Ahorita Dale Liberación Mira, guau Ahí está Con otro Con su tercero Con su tercero Con su tercero Con los japoneses Dale el calor El calor Ese es el tercer jurel de Luis Y el cuarto o quinto de Mario Ya este Ya acercalo con la Con la linea Porque no vayas a doblar además la caña Ya le quito Ya le quito el video Mencionan al 100% Los Los hechizos Los madera Con el control Con el futuro Las aplicaciones de ustedes Foto o que Sigue en las capturas Luis Sigue en los papeles Con otra barraja Zócalo Aguao Zócalo Zócalo Distrito Federal Un cubrelote Un cubrelote Por eso Un fonsote Está tremendo La máquina Está peleando Peleando hasta el final Ahí está mi terreno Es una isla Que compré Aquí por Tamiagua No sé si como se llama Porque no den con ella Vamos a tomar una foto Bueno y una vez Ya No 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 ya Ya Dale Va para la agua Liberación Sano y salvo Agua Vamos Vamos Con un resto de capturas A la máquina Nos hemos divertido Mil Chingón Cuántos gureles Ya nos llevamos cuenta Ya aparece la cuenta Ya llevamos más de Doce Wey La música del futuro Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto En mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Recorrer mi cuerpo Cada madrugada No ya abusen ya Mario Mira Zócalo Mario Zócalo Zócalo Creo que la cal Que se vea Que se vea Que se vea El gimnasio Que se vea El levantamiento De fierro Zócalo Zócalo ¿Cómo se acueras? Lleguen Lleguen Y ahí pasa El pasito De Voladores Papá Entra No manches Es un zabalito Wey Tremendo Alí malote Ah no Que zócalo No Está bien Socado Mínimo Aguanta 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 Eso Se la está loca Está el otro No No Tocó El popper Ahí Aguanta Ahorita Le aflojo La afloja Sexy lady Sexy lady Sexy lady Ese ya es el nuevo Si Dignos que ya Hay muchas versiones No puedo con la izquierda Wey Es absurdo Ya Ya tengo la derecha Acá La metida Me ha metido En revés No tiene Andara Verla Creo que La tronela Ah Es que está Por dentro Si Ya Liberación total ¿La primera Tú? Tú Tú Dale Mayo no te has tomado Foto con los 7 8 cuáles Que has sacado No cagón Vamos a liberar Vamos para otra Aguaos Aguaos Fishing Club Aguaos Fishing Como pescamos Y nos divertimos Aguaos Fishing Aguaos Fishing Mira Ahí A cambio ¿Te la sabes? No Es el único Que se me pega Mario Como el décimo Yo creo Más o menos Necesito Pinsucus Es un ojón Muy buen tamaño Sigue sigue la cosecha De jureles Aquí Es la reventazón No la madre Mario Mira Estamos cerca Mira Mira Ahora le tocó El turno A Víctor Sacar otro jurelito No es lo que sea Más ojón Ojo Lo que sea